muy buenas gente estamos de nuevo aquí en deep con una tanda de cofres de oro como este remix que tenemos varios y vamos a ir viendo que nos va tocando en este cofrecito de remix de oro que son skins bastante bueno si tocan claro ump ataque crack no la tenía pero tampoco hay gran cosas calidad azul vamos con el siguiente da arpón flecha de artemis regulero también vamos con el siguiente a ver si tenemos más suerte nada otro arpón venganza de la reina no está mal pero tampoco está bien siguiente uy se ha pasado lo rojo balón de playa creo que en la mina no mina acuática qué feo coño pero bueno siguiente si me quedan dos por aquí vamos al lío giroscópico neón el rifle me los tengo mejores en serio otro giroscópico neón otro rifle el mismo que me ha tocado antes bueno cosa del directo bueno vamos a ir buscando los demás tesoros de oro que tengo por aquí tengo por aquí este ragnarok sangre pacífico atlántida tengo bastante de oro así que vamos empezando correlativamente y sólo vamos a abrir en principio los de oro aquí los dos mismos normales de emoticono nada pues el de navidad de oro felicitaciones de navidad a ver si toca el buceador tenemos una oportunidad a ver qué tal mina acuática creo que es salvavidas a no la mina pen siguiente terror al al está este punta blanca creo que hay hay skin guays aquí vamos a ver si sale algo si sale algo interesante hay ha pasado en serio la misma mina acuática que antes mina pm ay dios vamos a ver gran bultín nada 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 atlántida oro vale aquí tenemos el toro ah no es el gran blanco bueno vamos a ver vamos a ver que toca aquí atlantis limón depredador creo que es si calidad azul por ahora todo chatarration sangre del pacífico aquí tenemos hostia el buzo está guay el tigre metralla hay cositas chulas vamos a ver vaya 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 ay el web pb contra medidas bueno no está mal calidad violeta pero bueno tampoco lo uso demasiado la verdad vamos a ver que más tenemos de oro ragnarok de oro el martillo aquí el tope el abisal o el aval el aval creo que es que vamos a darle creo que aquí tenemos dos dos oportunidades el appb ap8 regulero la verdad vamos con este cuchillito que tampoco hay gran cosa cuchillazo entra cuchillo salen tripas vamos a seguir buscando mar de muertos oro tenemos aquí uno tenemos el zorro el el duende la pistola esa que no la app7 creo que era no sé vamos a ver el marrajo infectado meh tampoco está del copón vamos a ver si tenemos más de oro uno por aquí petrofuturista hemos visto uno de oro que tampoco hay gran cosa el buzo es regulero pero bueno vamos a ver buzo ya pasó posible pesca digital normal tirando a común y aquí ha habido uno rojo creo remix oro vale mira este tiene solo avisar y adal cosas suculentas vamos a ver aquí ya tiene que tocar algo sí o sí calidad superior vaya vaya la ump corrompido ump corrompido esta me mola esta está guapa lo único potable que ha tocado lo único lo único que ha tocado